Una copita Francisco cantaba Y yo escuchaba Cuando concuraba mi copita de llané Cuando concuraba mi copita de llané Cuando yo tomé volví a nacer Sentí que moría pero volví a nacer Con un corazón puro, libre de pecado Y los que tenía ya se habían borrado Con un corazón puro, libre de pecado de llané Con un corazón puro, libre de pecado de llané Con un corazón puro, libre de pecado de llané